Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estoy con Brian. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Bien, oye, fenomenal. Aquí disfrutando muchísimo de lo lindo con tus grandes desafíos. Ya sabéis que cuando estoy con Brian, y ya sabéis por el título, que son 12 del desafío. Aquí tenemos el cofre, 12-1 esta vez. Hemos perdido una y con un mazo, pues un mazo que queríamos realmente mostrar, que no habíamos mostrado en desafíos. Sí lo habíamos mostrado en multijugador, de hecho de la mano de Guti, de Guti Haz Abuso, del top número 1 del mundo, del crack de hispanestackers, pero no lo habíamos probado todavía o no habíamos conseguido el gran desafío con este mazo, con el mazo típico, clásico de gigante noble. Un mazo de 3,5, un mazo rápido, por mucho que pese el gigante noble que pesa 6, un mazo fácil de ciclar, donde al final realmente el rayo es el efecto sorpresa, de cara a si se nos complica algo con una construcción, un inferno o algo, y bueno, pues oye, vamos a ver cómo se juega. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el mazo, Brian? Un poco complicado de jugar, a veces no te da el elixir para el rayo, pero te vas a un buen deck, si lo usas bien y sabes con qué apoyar al noble, pues te sale muy bien la partida. Venga, vamos a empezar por las repeticiones, vamos a empezar por esta que pone 0, ¿vale? Y que es la primera, y bueno, vamos mientras comentando cosillas. Y al final realmente este mazo, efectivamente cualquier mazo con gigante noble, al principio es complicado de jugar. El gigante noble es una carta que hay que practicar bastante, ¿verdad? Pero cuando le sacas provecho, le sacas provecho. Exacto. Bueno, me avistas cuando le des, ¿eh? Ya le he dado, le he dado hace un ratito, estoy en el 2,30. Bueno, estamos viendo que vamos a jugar, esta te la voy comentando yo, contra un montapuercos, contra el típico mazo de golem de hielo con montapuercos, ¿vale? Y al final realmente la única diferencia que veo y que la gente realmente está haciendo es que al mazo de golem de hielo montapuercos le estamos ya dejando de poner la lápida de esqueletitos y la gente lo está sustituyendo por horno de castañas, horno de espíritus de fuego, porque al final, aunque es uno más del Ixir, después del nerfeo que tuvo la lápida, pues la gente se está declinando por esta construcción mejor, ¿verdad? Exacto, ya se ve más el horno que la lápida. Sí, y bueno, pues hablábamos del gigante, pues que al final realmente es una carta que cuesta al principio. Es una carta que a día de hoy se ve muchísimo en este meta. Creo que al final realmente en el último balanceo de Clash Royale debieron de meter algo, porque al final realmente de cada, no sé, no sé tú, pero de cada cuatro partidas, dos son con gigante noble, la gente encuentras en multijugador. Uf, sí, cada, bueno, diría que una vez me tocó seis partidas seguidas, noble el tres. Sí, sí, sí. Bueno, que tiene su talón de Aquiles tal vez en mazos pesados, como en el golem, tal vez, puede ser. Sí, el golem. Es complicadísimo ganarle un golem y peor aún se lleva cementerio golem. Cementerio golem que está muy de moda también, bien es cierto que al final es un mazo muy pesado, muy lento, y que bueno, pues que ahora realmente se puede empezar a ver, y puede ser su canter natural, y puede hacer que empecemos a dejar de ver esos gigantes nobles y vemos si la arena se tiñe de golem, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí has tormentado bastante bien, has ganado, o con el rayo realmente, estamos en el minuto de delixir y bueno, pues con el rayo has podido tirarle la torre y tirarle el horno de castañas que te estaba poniendo apuros, al final realmente el juego se basa en poner horno de castañas, horno de castañas, horno de castañas desde el puente del gigante noble y ir dando dos, tres, dos, tres, dos, tres golpes a las torres, ¿no? Y bueno, pues ir desgastando las torres hasta que caiga. En un momento dado, en el último minuto de doble delixir, y bien ahorrado elixir, tirarle el gigante noble y apoyarnos con el rayo para poder tirar la construcción que tenga, y bueno, pues ahí ir poco a poco limándola y aquí tenemos la victoria de 1 a 0. Vamos a por la siguiente, te aviso cuando le dé, ¿vale? Que es la de 8 contra Eric de Boss, de Die Activen, y le doy al pin. Y ahora vamos a ver que te enfrentaste a un mazo contra, pues un mazo que tiene pinta de también horno de castañas, que horno de castañas va a ser un recurso que vamos a ver mucho ya en este meta, me parece a mí también, el horno de espíritus de fuego, ¿no? Vamos a verlo bastante. Sí, el horno de espíritus de fuego. Mira, ahí le tiro el espíritu y le tiro dos, le tiro el horno así. ¿Veis? Congela y hago daño al horno ahí. Sí, sí. Oye, un mazo el contrario que tenía con gigante muy parecido, pero bueno, no gigante cementerio, pero bueno, un poquito una adaptación. En vez de gigante noble, ¿no? Llevaba gigante y en vez del rayo que llevaba el cementerio, ¿no? Exactamente. El contrario. Y fíjate ahí, como en el momento que no tiene horno de castañas, que no ha podido realmente ciclarlo, tú llegas como muy fácil a tirar esa torre y a partir de ahora, pues tienes la ventaja que como con el trío de mosqueteras, ¿no? Que el gigante noble lo puedes jugar desde la esquina, desde la esquina de las dos torres y eso da una ventaja brutal porque al final realmente no tienes el tiempo que cuando de reacción para ponerle la construcción, ¿correcto? Correctísimo. Hay muchos que lo ponen ahí al lado para que le den las dos torres, pero eso es cuando juegas con barril o algo así, pero como en este caso no tengo barril ni nada de eso que pueda disparar la torre del medio o tiro el gigante al puente. Ajá. Y así es lo mismo casi, ¿no? Sí, bueno, también ahí te apoyas ahí y al final realmente tienes muchos recursos porque ahora mismo cuando ya ha tirado una torre, cuando has tirado una torre, Brian utiliza muy bien el recurso de los esqueletitos de cara a un inferno o a cualquier construcción, el poder tirar esa construcción con los esqueletitos mientras el gigante noble ya se queda libre para darle a la torre. Fijaros, nueve de vida le queda, un minuto. Esto al final realmente, por mucho que él quiera y que te haga, tú ya tienes torre también hecha, así que poquito a poco a doble de visir a pasar el tiempo, el cementerio que te ha podido poner a pasar un poquito de apuros, ¿no? Ahí tira el tronco en vez de las arqueras, me equivoco. Bueno, te perdonamos. Ahí me tira el horno y rayazo y creo que le tiro rayo. Sí, esto ya está hecho, son 38 segundos, yo creo que ahí incluso el gigante no te hace falta ni rayazo. El gigante noble va a bordear el puente y en el momento que bordee el puente le va a enchufar una, con una va a ser suficiente o si no el tronco, ahí está. Le va a enchufar una y con esto se va a acabar, 20 segundos y nada, pues aguantar esta defensa y poco más. De todas formas también cuando vas 2-0 con este ejército es muy complicado que ellos le den la vuelta. Complicadísimo, ya que tengo más o menos defensivo con el horno y el mega esbirro. Sí, 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 fíjate ahí ya, además no hay mejor defensa que un buen ataque, le metes al gigante ahí delante y se acabó. 2-0 para Brian y bueno, pues vamos a ver la última repetición. Una última repetición que si decíamos que la última partida, que si decíamos que el counter es el golem y de hecho perdiste contra un golem, pues última partida contra golem. Golem, baby down. Golem de piedra y golem de hielo. Me avisas cuando le des. Le doy. Vale. Es un mazo típico de golem con el baby dragon y el mega esbirro, así que esta partida es muy interesante para verla ya que eso se ve mucho en grandes desafíos. Sí, el baby dragon, lo que no entiendo es el golem de... Nunca me ha gustado el golem de hielo con el golem de piedra. Bueno, el golem de hielo al final no deja de ser una carta barata, por dos de dos de elixir que te puede valer para mucho. Pero, no sé. En este caso, si él usaba bien el golem y el golem de hielo me hubiera destrozado, ya que en algunos casos defendía su golem con el ejército de esqueletos y se me tiraba el golem de hielo adelante, pues me la liaba. Explota y se mueren los esqueletitos y te deja el golem barra libre. Sí, sí, sí. Por eso que te digo, es un recurso al final realmente defensivo. O sea, que no... Defensivo, es decir. Te vale como para defensa, es que es igual al cementerio, eso te puedes echar y también te vale para defenderlo. O para, efectivamente, pues su punto fuerte es acabar con los esqueletitos, ¿no? Tanto de defensa como de ataque. Exacto. De ahí, por ejemplo, que también, pues oye, pues se utilice con el montapuercos. Al final tú le tiras a los montapuercos los esqueletitos y explotan los esqueletitos y el montapuercos queda libre. Así que nada. Pues nada, fijaros ahí, lo habéis visto, que al final no deja de ser un monólogo de horno, 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 gigante, 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 y nos defendemos con esqueletitos, tronco, en fin, con el resto con arqueras. Pero bueno, bien claro. Bueno, ¿cuál es la carta de ataque en este caso? Que es gigante noble, gigante noble, gigante noble, y el resto de cartas para defender. Sí, gigante noble, mega esbirro, igual suele ser buena combinación, y el horno siempre tiene que estar en el mismo carril, echando, como tú le dices, castañas. Ahí está. Siempre, efectivamente. Dos cartas para ataque y el resto para defender. Ahora intentará, en el doble delixir, asfixiarte con el golem, pero no va a ningún lado. Efectivamente ahí, si hubiera echado, bueno, te echa el tronco, pero bueno, ya viene muy tocado. Viene súper tocado ese golem. Bueno, espérate que todavía no te lo hago. Eso es lo que te digo, si me hubiera tirado el golem. Si me hubiera tirado el golem de hielo delante del golem, me lo hubiera liado. Sí, sí, te lo había echado por otro carril para ver si se juntaba, pero yo creo que, vamos, lo que más bien era experimento lo que quería hacer ahí. Que no te ha venido mal, ¿eh? En la última partida, cuando vas 11-1, mejor sin experimentos, ¿no? Sí, mejor sin experimentos. ¿Mejor ganar? Cuando la cagas, la cagas bien cagado. Sí, señor. Ahí te olvidas del golem, al final realmente no pasa nada, queda un segundo y victoria. Y así es como se usa o como funciona. En gran desafío, este mazo de gigante noble con horno de castañas. Y toca el momento de abrir cofre. ¿Seguimos queriendo lo mismo? ¿Es de tu hermano la cuenta? ¿O cementerio o princesa? Sí, es de cementerio. Exactamente. Vamos a ver, la última vez nos troleó, no sé si lo han visto la gente o no todavía, si ha sacado este mazo. La última vez nos troleó con 979 bárbaros de élite. Vamos a ver si no nos trolea hoy Supercell con este mazo. De momento 22.000 de oro y vamos allá. 14 gigantes, carta especial. 120 bárbaros de élite. Bueno, de momento ya nos han salido. 29 mosqueteras. Bien, está bien. 204 espíritus de fuego. Ya van 300 y pico comunes. Quedan muchas todavía. 32 recolectores. Venga, que tienen que salir 110 especiales. 35 pecas. Mini pecas, perdón. Ah, vale, ya están las especiales y no me equivoco. Duendes, 273. Creo que los comunes también, pero quedan dos cartas y no ha salido ninguna épica. No, 382 flechas quedaban todavía comunes. Con lo cual ahora nos tocan, ¿cuántas? 11 épicas. 11 épicas. 11 épicas y son tornados. Muy bien. Entonces es que... Es que tiene una suerte mi hermano. Mierda, tornado de épica o la mierda de los bárbaros de élite de común. Una de dos, sí o sí, le tiene que tocar. Mala suerte, esto ha sido el cofre troll del desafío 12.0. En este caso, 12.1 de hoy. Otra vez, una mierda de cofre. No, no. Es que se te quitan las ganas de hacer grandes desafíos, de verdad. Increíble. Después a otros le sale legendaria cuando hacen un gran desafío de cero victorias. Y pierden 0-3 y toma, legendaria ahí, leñador, mago de hielo, princesa. Y de repente haces 12 y no sale nada. En fin, a ver si esto lo cambian un poquito porque esto no debe ser. No es justo. En fin, Brian, ¿te despides? Sí, bueno. Un saludo a todos y listo, nos vemos en la arena. Bye. Pues nos vemos en la arena. Y para vosotros, nada más. Deciros que ya sabéis, como siempre, darle a like, compartir, pasárselo a todos, aprender a jugar el gigante noble o dejar de jugar el gigante noble que si no se ve mucho en la arena. Sin más, me despido. Adiós. 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 Adiós.